Hola mis amigos, muy buenos días, buenas tardes a la hora que vayan a ver este video este, voy a ir a hacer vamos a ir a hacer un recorrido ahorita para un lugar para un lugar este que me comentan que es como una casa o es como un corral antiguo creo algo así y dicen que hay como que como que espanta pero pues vamos a ver si ahorita nos vamos a ir a grabar para ir a presentar la casa y ya próximamente si nos animamos vamos a ir pero ya de noche con lámparas, ahorita nos vamos a hacer un recorrido para ir a ver como es la casa y todo el rollo entiendes, entonces los invito para que se vayan con nosotros sigamos los buenos vamos a ir a ver como es la casa y todo el rollo vamos a ir a ver como es la casa y todo el rollo Entonces la carcaza esta esta media roja, entonces me tenia que haber puesto un cartoncito para que no se viera tan fea. La barca es una computadora. Gracias por ver el video 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 Y aquí Porque este La verdad que El famoso La encontré Encontré la Como casa Como corral Tiene teja Sí, bueno pues mi gente cuídense mucho y lo estamos mirando en el siguiente vídeo a ver si tal vez el siguiente no va a ser el que vengamos aquí a la casa en el siguiente va a ser investigaciones de allá de jamapa a ver qué onda a ver qué cosa es lo que investigamos por ella cuídense mucho saludos